Desde la costa hasta el ismo de mi estado de Oaxaca Quiero que suene el corrido para que escuche mi raza Va dedicado a un amigo que es leña que no se raja La pobreza fue su cuna, desde niño lo arrulló Fue muy difícil su infancia, pero jamás lo dobló Ahora disfrutan la vida, mucho sudor le costó Para que no te impresiones, las cosas hay que vivirlas Hay que atorarle macizo, pa' ser alguien en la vida Porque al andar como perro, solo te tiran saliva Cruz Hernández su apellido, su nombre no se los digo En Tehuantepec, Oaxaca, siempre lo verán activo Junto con su hermano Mau, como el gato es conocido Para todos los amigos de la colonia El Jordán Allá en Tehuantepec, Oaxaca Sombra Cierreña Un día decidió dejar, toda la miseria atrás Un amigo confió en él, y al business tuvo que entrar Santiago hasta Anta, Oaxaca, vio esta historia comenzar El ha sabido apoyar, a la gente de su pueblo En la colonia El Jordán Lo ha demostrado con hechos, ese lugar fue su cuna Le trae muy buenos recuerdos La gente te ve jodido, y de perro no te bajan Nomás te miran el brillo, y hasta de pariente te hablan Se olvidan que bajo tierra, el dinero vale nada Un saludo pa' los compas, que se riflan en el business Desde la costa hasta el ismo, y del ismo hasta los valles La Santita los proteja, en cada uno de sus viajes El amor de Dios